La suma de varios elementos no hace una identidad visual. Para ello, se requiere de coherencia, estrategia y gestión. Cuando el Banco de la Nación nos solicitó desarrollar el manual de marca de su identidad existente, decidimos ir más allá. Tras un análisis minucioso de la identidad visual de la marca, detectamos varios problemas comunicativos, los cuales resolvimos estableciendo un elemento identificador a partir del logo que consolide toda la identidad visual de la marca. Normar una marca no es suficiente para crear coherencia y consistencia. Es necesario tener también una organización comunicativa estratégica, con objetivos claros y un sistema sólido y eficiente. Veamos el resultado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.